galletitas saludables a base de plantas y sin gluten con muy pocos ingredientes primero vamos a empezar precalentando el horno a fuego bajo después vamos a licuar o procesar los ingredientes húmedos que vendrían a ser la quinoa ya cocida el aceite junto con el azúcar y un chorrito de agua recomiendo ir agregando el agua muy a poco para no pasarse y que la mezcla quede demasiado líquida después lo pasamos todo a un bowl o un recipiente grande que sea más fácil mezclar todo y vamos a integrar los ingredientes secos con cuchara la harina de garbanzo el almidón de maíz el polvo para hornear y la canela puede lo pueden reemplazar por coco rallado o cacao amargo también mezclamos bien hasta que no quede ningún ingrediente seco y después agregamos los chips de chocolate por último mezclamos con las manos húmedas de esta forma para que no se nos peguen podemos armar las bolitas con las manos húmedas como estoy haciendo en el vídeo con mucho cuidado y lo ponemos en una placa para horno aceitada sino también se pueden ayudar con dos cucharas dándole la forma lo llevamos a fuego medio 180 grados más o menos por 20 30 minutos hasta que estén doraditas y recomiendo esperar a que se enfríen y así es como quedan súper súper ricas